La vida es como el pan en un sonido, mi voluntad sobre el movimiento Su voz y rapa, que no le diga si a ti digas Toscante y venta, mi sufrimiento La vida en el alta, nadie de ella en su cabello Ya que no, yo te digo lo que más quiero La imagen no puedo volar Quiero sacar de mi memoria su vestido blanco El anillo en su dedo y el beso que no le di Por amor, Quino Rodríguez Ella no dio despedida, ni le invitó a la cátedra Con los mismos hasta el cuello Llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños La vida en el alta Precisamente cuando el padre lo soñó mi mundo Con los mismos hasta la iglesia, murieron mis sueños La vida en el alta, nadie de ella en su cabello La vida en el alta, nadie de ella en su cabello Por amor, Quino Rodríguez Su vestido blanco, el anillo en su dedo Y el beso que no le di Por este mar Es Jesucristo